El busero Ricardo Morales, quien atropelló intencionalmente a una mujer, fue presentado en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador. Ahí se entregó el requerimiento para que se le abra un proceso judicial por homicidio agravado. Sin embargo, Morales aseguró que no fue intencional, que él hacía un alto y que la víctima le pasó pegando con su carro al autobús. Pero al ver que los daños no eran grandes, le dijo a la señora que cada quien pagara sus reparaciones. Después de esto, asegura que se subió al autobús y no se dio cuenta que la mujer estaba enfrente. Para los próximos días, se ha programado la audiencia inicial en contra de Morales. Mientras esto sucedía en San Salvador, en San Miguel enterraban a Rosa María Calero de Chávez, de 58 años, quien murió después de ser atropellada. Su familia, entre ellos sus tres hijos, están consternados por lo sucedido y piden que el caso no quede en la impunidad. En el salvador.com, Evelyn Linares.